¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper súper bien. Para los que no lo conocen, me han rescatado en Rivas y el día de hoy, como pueden haberse dado cuenta por el título de este video, les quise traer dos formas súper fáciles y sencillas de realizar pecas falsas, ya que en Instagram se ha vuelto tendencia en las chicas con pecas y las que no tienen pecas han recurrido al maquillaje para lograr un acabado mucho más natural gracias a ellas y por esta razón el día de hoy les quise traer estas dos formas y si quieres saber cuáles son estas formas, entonces espero que sigas viendo este video. Bueno, antes de empezar a colocarme mis pecas, las cuales ya tengo en este momento, pero antes de empezar a mostrárselas, quiero decirles todo lo que van a utilizar para aplicarse las pecas. Bueno, lo primero que van a utilizar, que es lo más esencial, creo yo, con lo que pude lograr hacerlas, fue con un cepillo de dientes, no tiene que ser un cepillo, puede ser un cepillo cualquiera. Yo preferí que fueran así planos, ya que generalmente los cepillos tienen como unas curvitas y eso me dificulta mucho al momento de aplicar las pecas, ya que yo prefiero poder poner casi todo el cepillo, para que así con las cerdas al cepillo puedan salir muchas más pecas y más rápido. Además de eso, vamos a utilizar un poco de café y un kit de contorno, del kit de contorno nada más vamos a utilizar como el correcto, el que utilizamos para hacernos el contorno. Y bueno, ahora quiero mostrarles como tienen que hacer la pasta de café para poder lograr hacer sus pecas. Bueno chicas, lo que vamos a utilizar es súper simple, un poquito de agua, una cuchara, yo utilicé menos de la mitad de la cuchara de agua, ya que no quise hacer mucho producto. Y le vamos a agregar un poco de café instantáneo en polvo y vamos a ir mezclándolo poco a poco con la ayuda de un palito de madera. Y con esto vamos a ir viendo dependiendo la consistencia, yo quiero que quede un poco más, un poco espesa, pero no tan líquida, para que sea mucho más fácil a la hora de aplicarlo con el cepillo de dientes. Más o menos así es como debe quedarle su consistencia. Luego de esto, como pueden ver, no tengo ningún tipo de pecas, bueno, pecas maquilladas. Voy a tomar el café, la mezcla que hice de café, y mi cepillo de dientes lo voy a humedecer un poco, con un poco de agua o si quieren con su tónico. Y luego voy a tomar un poco del producto, si quieren pueden hacerte a toquecitos, o pueden hacer como yo hice, que fue como esparciendo un poco. Eso sí, tienen que ir tomando bastante producto cada vez que van haciendo ese movimiento, para que quede mucho más marcado y salgan muchas más pecas. Luego si hice, lo apliqué directamente sobre el rostro, para que quedaran muchos más punticos. Y al terminar, lo único que estoy haciendo es pasándole un trapito, un pañito húmedo, para que no estén tan marcadas, ya que al principio las veía demasiado marcadas. O ejemplo, que cuando te salga algún punto o alguna peca que no te guste, lo que haces es tomas un pañito húmedo y la pasas por encima para que no se note tanto. Y si quieren, con un palito de madera pueden hacer otras pecas. Ahora para la segunda opción, voy a utilizar un poco de mi contorno marrón oscuro. Voy a utilizar el mismo cepillo de dientes, lo voy a humedecer y voy a tomar un poco del contorno. Y a este sí, a toquecitos, voy a comenzar a colocar mis pecas en todas mis mejillas. Traté de hacerlo también de la manera en la que hice con el café, esparciendo, pero no sale tanto producto como haciéndole a toquecitos. Entonces creo que con este modo es preferible que se realice dando a toquecitos. Pues quise poner un poco en la frente, pero al final en la frente no se vio tanto las pecas. Luego de esto voy a tomar una esponjita y lo voy a dar toquecitos sobre las pecas para que se vean mucho más naturales y no se vean tanto como si estuvieran maquilladas. Y por último lo que vamos a hacer es colocar un poco de nuestro polvo que utilizamos normalmente para que sellarlo y que se matifique un poco más. Y bueno chicas, estos fueron mis resultados de las pecas de dos formas diferentes, con café y con contorno. Bueno, antes de terminar con este video, quiero decirles mi opinión de en cuanto a lo visual, en cuanto a través de la cámara, cuál de estas dos formas se ve muchísimo mejor. Bueno, al momento de verlo a través de la cámara, el lado del café se ve muchísimo mejor, se ve un poco más natural y se notan un poco más los punticos. Pero al momento de verlo de cerca, creo que el lado del contorno se nota mucho más y se ve mucho mejor y se ve más natural. Ya que siento que al momento de difuminarla con la esponjita y además del tono del contorno, hace que se vean muy naturales y un poco más grandes. Y no se ven tan separadas como el del café, ya que en el café yo lo que hice fue hacer como esparcirlo con el cepillo. No sé si me explico lo que estaba haciendo. Estaba haciendo este movimiento y entonces salpicaban el café y quedaban un poco más separadas unas de otras. Pero en esta zona de mi rostro, cuando la hice con el contorno, hice más a toquecitos porque sentía que al momento de darle en este movimiento no salpicaba tan bien. Entonces preferí hacerlo a toques y siento que visualmente quedó este muchísimo mejor. Pero bueno, quiero que tú me digas en los comentarios cuál de estos dos lados a ti te gustó mucho más y cuál te deberías realizar. La verdad me gustaría mucho saber sus opiniones y cuál les gusta más a través de la cámara, ya que obviamente lo que yo veo no es lo mismo que lo que ustedes ven. Y bueno chicas, si les gustó este video no olviden regalarme un like, suscribirse al botoncito rojo que está en esta partecita de acá. Una imagen que los voy a estar dejando en cualquier parte de la pantalla. Y si se suscriben no olviden darle click a la campanita para recibir notificaciones. Cada vez que yo publico un nuevo video en este preciso canal y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye!